Para hallar el máximo común divisor, primero vamos copiando por acá esos números. Ahora nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir de forma exacta entre 2? No, ¿verdad? Porque para que se pueda entre 2 deben terminar en cifra par, o sea, 75 no termina en par, así que no, falló el 75. Entre 3, para saber si se puede, el truco es sumar las cifras. Acá a ver, por ejemplo, 1 más 3 más 0 es 4, y como 4 no se puede entre 3, 130 no se puede entre 3, así que no. Entre 5 sí se puede porque solo deben terminar en 0 o en 5 para que se pueda y sí se cumple. 75 entre 5 es 15, ahora 130 lo dividimos entre 5 y queda 26. Ahora de ellos, ninguno se puede entre 5, ¿verdad? Entonces ya no. Es más, 15 solo se puede dividir exacto entre 3 y entre 5, nada más, pero 26 justo no se puede ni entre 3 ni entre 5, por eso queda ahí. O sea, ya no hay ningún número que los divida al mismo tiempo a ellos, así que la respuesta cuando ahí queda es lo que está acá nada más, 5.